Debo la muerte por equipos en el patio. Este es un mapa pequeño, ambientado en el castillo Shuri de Okinawa. Voy a llevar una Thompson con silenciador. Para combatir en este mapa. Mierda con los martirios y con toda esa mierda, en serio. ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda. Mierda. Oh vaya. Mierda. 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 Mierda.